El miembro del rebaño, cada cuatro años, se enfrenta a una elección difícil. ¿Quién va a cortar la tarta? Al contrario de lo que ocurre en otros sistemas de todo el mundo, la participación de los ciudadanos en asuntos políticos en España no es completamente directa. Los votantes, en teoría, pueden seleccionar quién estará en el poder. Sin embargo, no redactan las leyes, no administran los presupuestos y no determinan las estrategias políticas y sociales del país. Por no elegir, no eligen ni a los líderes, ni a los representantes, ni el partido que acabará gobernando. En su lugar, eligen a personas quienes, según nos cuentan, son seleccionados mediante elecciones libres, universales, secretas y plurales. Sin embargo, la elección que lleva a cabo el miembro del rebaño cuando se mete en la cabina electoral y mete la papeleta en el sobre, se basa fundamentalmente en mentiras. Mienten los líderes en su programa, miente el sistema electoral, al jugar con la proporcionalidad. Mienten los representantes cuando prometen representarte. Mienten los medios cuando retuercen estadísticas y ocultan verdades hasta el punto de que es imposible estar informado para tomar la decisión más crucial de todas. ¿Quién va a cortar la tarta? Cuando participas en unas elecciones, ¿qué crees que eliges en realidad? Sin título. Blog de notas ventana. Editor de texto. Editando. En blanco. Los engranajes de Occidente es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo séptimo. Hoy, la falsa democracia. Ningún sistema político es perfecto, y en su mayoría, todos ellos tienen una base común. Intentan protegerse a sí mismos, ecualizando en el camino las libertades de cada miembro del rebaño. Creo que nadie en su sano juicio es capaz de defender una libertad plena del individuo dentro de la sociedad. Todos nosotros, incluso los liberales que solo queremos que la gente se muera por la calle, estamos dispuestos a ceder parte de esa libertad para que la colmena nos proteja. Este es un fenómeno tan común que está presente entre insectos, mamíferos, peces, hace que los bosques sean lugares habitables para las criaturas que reptan por ellos, y trae prosperidad a las sociedades humanas. El origen de nuestra democracia está en la sociedad ateniense. Allí, los ciudadanos se reunían en la eclesia, la asamblea pública, donde debatían y votaban sobre los asuntos que gobernaban sus vidas. Cualquier ciudadano, varón y libre, tenía derecho a hablar en la asamblea, y las decisiones se tomaban por mayoría de votos, pero esto dejaba fuera a mujeres, a esclavos o a extranjeros. Esta idea de votar por los asuntos que nos conciernen es muy poderosa porque nos proporciona una falsa sensación de libertad y de control. Los miembros del rebaño estamos convencidos de que cada voto cuenta, se lo han repetido hasta la saciedad, y las decisiones que tomemos en la cabina de voto, al parecer, tienen una trascendencia real, en lo que vayamos a hacer todos en conjunto. La democracia ateniense influyó en el pensamiento político a lo largo de la historia de Occidente y, a través de él, del mundo entero. Y sentó las bases para el desarrollo de sistemas democráticos posteriores en todo el planeta. El concepto de democracia se expandió y evolucionó con el tiempo. Especialmente a partir del siglo XVIII, con las revoluciones americana y francesa, que promovieron la idea de la soberanía popular y los derechos y libertades individuales. Sin embargo, tengan siempre en cuenta que el propósito de todos los rebaños es proteger el sistema, no a cada uno de sus miembros. Abejas y hormigas trabajan hasta la muerte para perpetuar sus colonias. Los peces se agrupan en cardúmenes para parecer un solo ente más poderoso. Los rebaños de cebras no tienen ningún problema en dejar atrás al más débil, para que se lo coman los leones. Con las sociedades humanas ocurre lo mismo. No hay ningún estado sobre la faz de la tierra que sea misericordioso con el individuo. Todos emplean la fuerza para aplastar al disidente y mantener el conjunto en funcionamiento y, por el camino, asegurarse de que la estructura permanece inalterable o crece, aunque su funcionamiento sea manifiestamente mejorable. Cada vez que menciono la democracia española en mis vídeos, surge un puñado de personas que me recuerdan que España no es una democracia. Y tienen una gran parte de razón. El origen de la palabra democracia se remonta a 3000 años atrás. Proviene de las palabras griegas, kratos, autoridad, poder, y, demos, pueblo. La palabra, kratos, nos ha regalado a su vez muchas palabras en español que usamos todos los días. Así, hablamos de, aristocracia, el poder de los mejores. Plutocracia, el poder de la riqueza, o la poética, burocracia, de origen francés, que significa, el poder del escritorio, de los papeles. ¿Quién no ha sentido alguna vez que los formularios no estaban ejerciendo coerción y controlando su vida? La propia definición de democracia, como poder del pueblo, asume que el pueblo tiene el poder de controlar su destino mediante la elección entre distintas alternativas. Sin embargo, hay muchos motivos por los cuales se puede decir que esto no es así. Quizá uno de los motivos más importantes de la pérdida de control del pueblo sobre la clase dirigente es que, en la actualidad, no existe ningún mecanismo mediante el cual se pueda fiscalizar que las medidas que se impulsan o se derogan coincidan con lo que se prometió en campaña. En muchas ocasiones, de hecho, las leyes que terminan por aprobarse no tienen nada que ver con los programas electorales que se votaron. En esta legislatura hay decenas de ejemplos de promesas incumplidas o de medidas que los ciudadanos nunca habrían refrendado. Los incumplimientos de programas electorales o incluso la contradicción clara entre las promesas y la conducta posterior producen una paradoja en virtud de la cual la elección supone optar, por ejemplo, algo tan básico como el partido que finalmente va a gobernar no guarde una relación con lo que ocurre una vez han hablado las urnas. De haber sido así, el PSOE, por ejemplo, nunca podría haber formado una coalición de gobierno con Podemos. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la política energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la seguridad social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Del mismo modo, los pactos que se llevaron a cabo con Bildu no podrían haberse contemplado siquiera. Bueno, perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, es necesario que entiendan que no puede tolerarse que la elección de un partido le dé carta blanca para, a continuación, saltarse las promesas a la ligera y actuar como le apetezca, y que la falta de fiscalización constante de los cargos electos secuestra el poder del pueblo durante al menos cuatro años. Pero los problemas no terminan ahí. Verán, con el objeto de limpiar la imagen más que imperfecta de un presunto sistema democrático, se suele añadir el adjetivo representativa a nuestra democracia. La representatividad en la democracia se remonta al senado romano. Sin embargo, un momento clave fue la revolución gloriosa de la Inglaterra de 1688, cuando se establecieron límites al poder de la monarquía y se garantizaron derechos fundamentales a los ciudadanos. En el siglo 14, el filósofo, pensador y teólogo Marsilio de Padua, autor de la Defensor Pakis, incorpora el concepto de la representación, como función jurídica, al derecho romano que tradicionalmente desconocía este principio. Y lo hace para que los clérigos pudieran actuar, mediante un poder, representando a otros ausentes. La democracia representativa se desarrolló aún más durante el siglo XVIII y XIX, especialmente con la independencia de Estados Unidos. En el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la democracia representativa se extendió a muchas partes del mundo, aunque con variaciones en los sistemas electorales, la representatividad y la calidad de la democracia. La teoría de esta forma de gobierno es lógica. En una población enorme, como es la española, es normal que los votantes nombren representantes que actúen en su nombre. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esos representantes no te representan? Esto ocurre a diario en la presunta democracia española, como en su momento se encargó de advertir Antonio García Trevijano. Y el motivo más poderoso es porque la dinámica de partidos no se lo permite. La filosofía que corroe nuestra política está garantizada mediante un sistema proporcional de listas, que otorga poder absoluto y sin control de nada a quienes elaboran esas listas. Es una oligarquía política dentro del Estado. Cuando en el Congreso de los Diputados se lleva a cabo una votación, todos los representantes elegidos por el pueblo se someten ciegamente a lo que dicta el partido, aunque ese mandato vaya en contra de lo que prometieron, de su ideología, de sus intereses, de sus principios o de los de los votantes. Y lo que dicta el partido no es más que lo que señala el líder. Solo este dato convierte la democracia española en una oligocracia. De nuevo, hablando de líderes, la palabra elección entra en juego. Cuando los ciudadanos participamos del proceso electoral, nunca elegimos directamente al líder que va a controlar el poder en los años siguientes. La masa enfervorecida acepta el discurso más o menos incendiario de una persona que no es necesariamente aquella que prefiere. ¿Ustedes creen que los votantes del PP elegirían libremente a Feijóo como candidato si pudiera? La incertidumbre. Y cuando uno no sabe lo que le pasa, normalmente es lo que le pasa. Que no sabe lo que está pasando. ¿Creen que los votantes de Podemos están satisfechos con que Ione Belarra esté actualmente en la cúspide de su partido? Y aunque ese partido plantea unas elecciones entre sus bases, ¿quién cree usted que tiene las de ganar? ¿El candidato ya consolidado que está constantemente en los medios? ¿O un actor secundario que está ahí solo para proporcionar una falsa sensación de transparencia? Creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Un régimen de poder en el cual los electores no eligen libremente a sus gobernantes no puede ser denominado democrático. Como muchos sistemas piramidales, los partidos políticos están constituidos por una jerarquía cuya distribución se decide por una mezcla de servilismo, docilidad, donde gentes y mucha paciencia. Una persona con estas características tiene muchas posibilidades de prosperar en una formación política y alcanzar así posiciones de poder. En lo más alto de esta jerarquía se encuentra la única persona de todo el esquema piramidal con poder de decisión real. A efectos prácticos, daría igual que el hemiciclo estuviera vacío. Bastaría con asignar a cada líder un porcentaje de decisión. Esto convierte al Congreso de los Diputados, que presuntamente es un reflejo de la voluntad del pueblo, en un teatro muy caro. Nada más. Dado que no existe elección directa de representantes, hay una necesidad constante de generar un lazo emocional hacia las entidades estatales. Estas entidades intentan diferenciarse a través de su estética y mensajes para atraer votantes que conciben las propuestas de poder establecidas. De ahí, el infantil uso de los colores por parte de cada uno de los partidos. Se crea la ilusión de que los votantes tienen una elección, de que hay elecciones, lo que perpetúa una fricción y un engaño permanentes. Se le dice al votante que está apoyando unas ideas para que se olvide que no elige a las personas y que no existe democracia como sistema de gobierno. De este modo, todos los votantes olvidan que las personas son lo verdaderamente importante, no las ideas, porque las personas son responsables de sus actos y las ideas no. Sin embargo, la oligarquía que rige España no solo se circunscribe al propio Estado. Las empresas estatales, gestionadas por el gobierno, se distribuyen entre los poderosos del consenso político y entre su grupo de amigos, que no son nunca los más idóneos para ocupar estos cargos. Basta ver la gestión de correos, que con Juan Manuel Serrano, amigo personal de Sánchez al frente, sufrió en 2022 unas pérdidas de 200 millones de euros, que se sumarán a los más de 300 que se dejó en 2020 y 2021 y que para el 2023 ascenderán a 325. Esta conducta de colocar a los amigos al frente del dinero público sin responsabilidad real sobre la gestión es algo común en todos los partidos de toda condición. Y si no lo han hecho todavía, no se preocupen. Lo harán en cuanto tengan la posibilidad, porque la política en gran medida consiste en hacer favores que vas a cobrar más adelante. De manera similar, las diversas regiones de España se dividen permitiendo al gobierno contar con más administraciones e instituciones donde ubicar a los títeres de cada partido político, a aquellos a los que deben favores. El poder se dispersa para amplificar su alcance en vez de descentralizarlo. El rango e inferencia del Estado, concebido por Franco, se expande mediante su centralización en unidades territoriales dispersas. Nos encontramos con un Estado mucho más grande que durante la dictadura, centrado en las autonomías y cuyo poder se dispersará todavía más, anticipando así su fracaso en el futuro. Por si esto fuera poco, en España está vigente la ley don't, una fórmula infernal que se utiliza para repartir los escaños en las elecciones según el número de votos que tiene cada candidatura y sin embargo distorsiona grandemente la voluntad popular porque no respeta la proporcionalidad entre los votos y los escaños. Aplicar esta fórmula beneficia de forma artificial a los partidos mayoritarios y a los partidos nacionalistas en detrimento de los partidos minoritarios y de ámbito estatal. La distorsión más grave, a mi entender, es la que favorece a los partidos nacionalistas porque estos suelen concentrar sus votos en unas pocas circunscripciones donde tienen más apoyo, mientras que los partidos de ámbito estatal tienen que repartir sus votos atomizándolos donde tienen menos apoyo. Esto hace que los partidos nacionalistas puedan conseguir más escaños con menos votos que los partidos de ámbito estatal, lo que les da un poder de negociación y de influencia artificial en la gobernabilidad del Estado, un Estado que muchos de ellos, oh paradoja, han prometido destruir. Esta capacidad de influencia artificial provoca que muchas de las decisiones que se toman sean condicionadas por cesiones que van directamente en contra de los intereses de la mayoría y convierte la política en un intercambio de cromos. Yo voto tus presupuestos si tú sacas a los míos de la cárcel, si tú me permites hacer tal cosa, yo te prometo inversiones específicas para el País Vasco, para Cataluña, te transfiero la competencia de prisiones... ¿Se dan cuenta? Ninguna de estas medidas refleja la voluntad popular de todos los españoles, que una vez más está secuestrada. Pero esto no es todo. Para comprender la imperfección de la llamada democracia en España, tenemos que remontarnos al miércoles 6 de diciembre de 1978, cuando los españoles se enfrentaron a la pregunta ¿Aprueba usted el proyecto de constitución? Los miembros del rebaño de aquel momento salían de una gran dictadura y no estaban acostumbrados al proceso democrático. En cierto modo estoy convencido de que habrían votado que sí a casi cualquier cosa que les prometiera un régimen distinto, con más libertades y con mayor participación. Se habrían aferrado a un clavo ardiendo, como de hecho así fue. Se ha tachado en muchas ocasiones la transición española como modélica, pero si despojamos de ideología esta afirmación, repetida tantísimas veces por medios de comunicación y de políticos, estoy convencido de que le encontraremos innumerables fallos que llevamos arrastrando 45 años. En muchas ocasiones he defendido la monarquía porque sale más barata y porque creo que los españoles no se distinguen precisamente por saber elegir con cabeza y porque es una institución bastante más sólida que el resto. Sin embargo, no podemos obviar que la monarquía fue respaldada por un dictador desde su lecho de muerte. La jefatura del Estado incluye una serie de privilegios por nacimiento que me resultan muy difíciles de asumir. El hecho de que no pueda ser criticado y que pueda salir impune de la mayoría de los entuertos legales, por ejemplo. La monarquía se incluyó en un PAC indivisible y aseguró la jefatura del Estado, eludiendo un referéndum que el mismo Suárez reconoció que se habría perdido si se hubiera realizado. Del mismo modo, el PAC incluyó una ley de autoamnistía cuyas consecuencias seguimos viviendo en la actualidad, con el revanchismo que es marca de la casa socialista, y que podría haberse evitado de haber tratado el problema de raíz por aquel entonces. Del mismo modo, en el PAC se amparaban muchas dinámicas de poder que fueron heredadas del régimen dictatorial. 40 años de dictadura habían modelado una sociedad sumisa, temerosa y obediente, que condicionó su capacidad de regenerarse. Los ecos de este carácter acomodaticio se perciben todavía hoy cuando incluso miembros de la izquierda más radical se permiten emplear el usted no sabe con quién está hablando con total impunidad. Como muestra, otro botón. Hoy, los españoles asumimos con total naturalidad que la democracia es un mecanismo mediante el cual las mayorías imponen sus ideas a las minorías, cuando en realidad debería servir para gestionar conflictos buscando el consenso y realizando cesiones mutuas que permitan alcanzar soluciones. El hecho de que en España apenas existan coaliciones y el hecho de que los partidos de la oposición casi nunca apoyen medidas de los partidos en el gobierno, a pesar de estar de acuerdo con ellas, es una herencia que arrastramos desde el año 1978. Con las nuevas leyes fundamentales, presentadas como una constitución a través de un referéndum sin asamblea constituyente, los partidos políticos estatales se transformaron en los únicos agentes políticos viables. Esto implica que ya no es el individuo, la persona tangible, real, con ojos, quien tiene la capacidad de participar en la vida política. En cambio, solo pueden hacerlo corporaciones o personas jurídicas, constituidas orgánicamente por un poder establecido por el Estado. La entidad corporativa abstracta y con aspiraciones empresariales reemplaza así al individuo, eliminando así toda posibilidad de rebelión. Por su parte, las personas jurídicas, los partidos, están sometidos a la ley de hierro de sus respectivos líderes que ejercen control sobre ellos a través de una eficiente estructura vertical. A esta situación debemos sumar unos medios de comunicación que no cuentan los hechos ni los relatos como de verdad son. El ciudadano, inmerso en grandes cámaras de eco, se conforma con leer diarios, escuchar radios o ver televisiones que le cuenten una visión sesgada de la realidad. En el mejor de los casos, se abona a una serie de medios que le cantan la canción que desea oír y que responde fundamentalmente a la narrativa dictada por las esferas de poder. En una sociedad profundamente dividida y sin una tradición democrática asentada, el único periodismo posible es el de trincheras. En un panorama así, incluso prestar atención a distintos medios con diferentes ideologías no es garante de una información veraz porque ni siquiera la pluralidad garantiza fiabilidad. Solo garantiza una sucesión de bulos contados por unos y por otros. Todas las discusiones políticas que se exhiben en los medios se centran no en el examen de la realidad, sino en la percepción de dicha realidad. Todas las tertulias políticas son una sucesión de zascas y de zancadillas. Lo crucial es que se tenga la impresión de que existe una democracia y que hay libertad. Lo que en realidad son derechos conferidos y privilegios otorgados desde el poder, se presenta como si fuera libertad política. La cruda realidad es que sin medios libres no puede existir democracia real. Hay otro motivo por el que la democracia española es débil y es un motivo que normalmente el ciudadano de a pie, que tiene suficiente con lo suyo, no suele contemplar como un punto importante. La separación de poderes. Sobre este punto también Antonio García Trevijano hizo muy claras advertencias a lo largo de su vida. Para que haya una democracia real debe existir una nítida separación de poderes. Por este motivo las constituciones separan en teoría el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En teoría el equilibrio entre estas fuerzas es el que asegura una democracia firme y consolidada. El objetivo de esta separación es limitar y controlar el ejercicio del gobierno. Sin embargo, la separación de poderes en España se materializa de la siguiente forma. Por un lado, el poder legislativo, cristalizado en el Congreso de los Diputados y el Senado, junto con el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, crea y modifica las leyes generales. Esas leyes son aplicadas por el Poder Judicial, que es el encargado de ejecutarlas en cada caso particular. Y finalmente, el Poder Ejecutivo, el encargado de hacer efectivas las decisiones de los otros poderes y de llevar a cabo la gestión diaria del Estado. En la realidad paralela que vivimos se da el siguiente escenario. El sistema electoral favorece las mayorías absolutas y la disciplina de voto de los partidos políticos, lo que hace que el Congreso y el Senado sean una mera extensión del gobierno. De este modo, se puede observar que el poder legislativo es en gran medida una representación del poder ejecutivo. Pero, a la hora de aplicar e interpretar las leyes, el poder judicial es en parte también dependiente del ejecutivo y del legislativo. Y se consigue de este modo. Por una parte, el Tribunal Supremo, el órgano de gobierno de los jueces, está nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez está compuesto por jueces o magistrados elegidos en parte por el Congreso y en parte por el Senado. Por otro lado, el Tribunal Constitucional también depende de las veleidades de los políticos, dado que parte de sus miembros son nombrados por el Congreso de los Diputados, otros por el Senado, otros por el Gobierno y otros residuales a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Se dan cuenta de que el poder ejecutivo lo controla todo y de la escasa capacidad de maniobra del Poder Judicial? ¿Y no le resulta escandaloso? Una muestra muy evidente de ello es que ha bastado que los jueces progresistas ocuparan el Constitucional para desbloquear asuntos pendientes, como la validación del sistema de plazos de la ley que aprobó el gobierno de Zapatero en 2010. Los gobiernos están especialmente interesados en extender este control a la hora de interpretar las leyes, dejando muy escaso margen de actuación a los jueces. Se da la sorprendente circunstancia de que en España es habitual coaccionar a los magistrados mediante la crítica, es decir, al Poder Judicial desde el Legislativo, cuando no interpretan las leyes como ellos quieren que las interpreten y que la interpretación independiente es de facto una interpretación defectuosa. Como les digo, el problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les decía, les explicaba, que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer, que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Estas críticas torpedean directamente la independencia judicial. Se supone que los jueces están para interpretar las leyes. Un resultado evidente de la falta de separación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, entre los legisladores y el Gobierno, es la permanente corrupción institucional. Si no existe una separación de poderes, la corrupción moral se convierte en lo que sostiene al Estado. La corrupción, tanto moral como económica, se transforma en un factor de gobierno. En el régimen actual de España, se hace imprescindible participar en la corrupción y estar moralmente corrompido para poder gobernar. Ante esta situación, enfrentado a las urnas y al dilema de a quién coño votar, hay varios escenarios para el miembro del rebaño. Por un lado, el del ciudadano que admite todas las imperfecciones del sistema democrático y decide depositar su confianza en un partido. Puedo llegar a entender esta postura, pero me parece equivocada. Equivocada, salvo que estés dispuesto a asumir que los programas electorales son falsos y que con tu voto estás dando el poder de decisión a una persona concreta, perpetuando de ese modo la falsedad de un sistema podrido desde la médula. Si esta es tu convicción, adelante. Personalmente creo que todos los partidos, y por extensión todos los políticos, todos, tienen suficientes cadáveres en sus desvanes como para no ser dignos de mi confianza. Los partidos políticos actúan igual que las sectas, son mecanismos piramidales de captación de crédulos a los que utilizan sin ningún rubor. También es posible que este mismo ciudadano conozca y asuma las miserias de la alta política y vote con la nariz tapada, eligiendo a quien considera ser la opción menos mala. Personalmente, esta postura me parece sumisa y acomodaticia y no puedo perdonarla. Lo siento. Pero no puedo admitir que alguien elija entre la mierda y la podredumbre porque no le quede más remedio. También hay quien cree que su voto puede servir para equilibrar poderes y considera que darle más poder a un partido bisagra podría ayudar a ecualizar la capacidad de decisión de los más grandes. Yo no lo creo, precisamente por mi escepticismo sobre la clase política. Quien toca el poder se corrompe. Recuerden ustedes cómo les prometían que acabarían con la casta y acabaron en chalets y áticos de lujo, con salarios principescos sin ruborizarse. Personalmente, no puedo estar de acuerdo con estas tres opciones y les cuento por qué. Todas las personas que votan por partidos, que en realidad no eligen nada porque se limitan a ratificar lo que otros ya han elegido, están apoyando el estado actual de las cosas, que dista mucho de ser una democracia. Se vota por aquellos que ya detentan el poder en las instituciones, por aquellos que ya tienen el poder por ser parte de partidos que pertenecen al estado, por aquellos que ya se han enganchado a la teta y que harán cualquier cosa, cualquiera, para engañar a los votantes y perpetuarse en el poder. Quien vota lo hace únicamente para respaldar lo que ya está instaurado y para que el engranaje de la falsa democracia siga girando inaeterla. Esto es diametralmente opuesto a la libertad política de todos los españoles. Votan hoy de la misma manera que se votaba durante la dictadura militar de Franco, para legitimar el status quo. Votan para que no exista democracia. Otra opción para el votante desencantado es quedarse en su casa. Sin embargo, la ley está diseñada de tal forma que, a pesar de que la abstención sea muy alta, los resultados sigan considerándose legítimos. Por su parte, los líderes de los partidos suelen interpretar la abstención como ellos quieren interpretarla. Dan explicaciones pasajeras que justifiquen su fracaso, como que hizo demasiado calor o frío, que los ciudadanos estaban despistados o yo qué sé. La abstención en sí misma no constituye una llamada de atención contundente a las filas del poder, que la contemplan con indiferencia. El votante desencantado puede también optar por depositar una papeleta en blanco o un sobrevacío en la urna. Este tipo de votos se usa generalmente para expresar descontento con los partidos políticos en contienda, aunque también puede reflejar indiferencia. Sin embargo, esta opción valida el sistema actual porque favorece a los partidos más grandes y perjudica a los más pequeños, al aumentar el umbral de votos necesarios para obtener representación. De este modo, aunque el ciudadano quiera expresar su malestar con el sistema político, en realidad está contribuyendo a perpetuarlo. Es importante que entiendan que la dinámica sociopolítica actual ha conseguido maniatar al individuo, como defensor que soy de la libertad individual y de la idea de que no hay ninguna forma de rebelión posible más que la personal, solo encuentro una forma de dinamitar desde la base el sistema actual. Desde hace mucho tiempo mis papeletas dicen literalmente voto nulo y que os den por culo. El voto nulo puede materializarse de muchas formas. Si se marca en la papeleta de forma incorrecta, si se marca más de una opción, si se añaden dibujos o comentarios, si se rompe o se mutila la papeleta o si se utiliza una papeleta diferente de la oficial. En cualquiera de los casos, un voto nulo no se contabiliza en el recuento final y no se tiene en cuenta a la hora de calcular los resultados de la elección. Dicho así, pudiera parecer un voto inútil. ¿Verdad? Sin embargo, no hay muchas formas de interpretar un voto nulo expresado de forma tajante y contundente. De ese mismo modo, mil, cinco mil, cincuenta mil, un millón de votos nulos son una clara declaración de principios de que el rebaño está despertando. Un voto nulo convenientemente expresado envía un mensaje claro e inequívoco de tu disconformidad con las opciones que se te presentan y la forma de llevar a cabo la elección. Un voto nulo, redactado con contundencia, desprecia a todos los candidatos por igual. No eliges un ganador, no esperas un equilibrio de fuerzas, ni siquiera regalas tu voto a la mayoría. No, dejas bien clara una posición de rechazo frontal, limpio, indiscutible, valiente. El voto nulo es un grito de desconfianza, de desprecio, de ira, de frustración. Son las gargantas de los votantes revelándose en silencio ante un sistema que sólo los quiere para hinchar cifras, para perpetuar su podredumbre, para validar sus miserias, para ratificar un régimen profundamente imperfecto que los ha abandonado a su suerte. El voto nulo deja bien claro. No os quiero, no me inspiráis la más mínima confianza. Sois parásitos a los que no quiero seguir engordando ni un minuto más. Un voto nulo dice, sin ningún género de dudas, no en mi nombre. En mi nombre no vais a seguir campando a vuestras anchas. Granujas. El voto nulo es el único que hace frente a la corrupción sistémica. El único que envía un mensaje de disconformidad gamberra. El único que puede conseguir, si se vuelve masivo, masivo de verdad, la expresión del clamor popular de un pueblo que está hasta los cojones de todos nosotros. El único que está en el mundo es el único que está en el mundo es el único que está en el mundo. El único que está en el mundo es el único que está en el mundo es el único que está en el mundo. El único que está en el mundo es el único que está en el mundo es el único que está en el mundo. El único que está en el mundo es el único que está en el mundo es el único que está en el mundo. El único que está en el mundo es el único que está en el mundo es el único que está en el mundo. El único que está en el mundo es el único que está en el mundo es el único que está en el mundo. Gracias.